Tomó estos días para probar un poco y ahí se van ajustando cuestiones, ahora estaban reclamando y con acierto poner semáforos también en las cabinas para que la gente pueda ver quién estaba así y a quién no, bueno, se fue ajustando. Pero más allá de esos detalles se van a ir arreglando, creo que lo importante es que logramos una solución largamente esperada, desde que se inauguró el puente en la década de los 90 que nunca más hicieron inversiones, las poblaciones fueron creciendo, la verdad que es casi el único vínculo que tenemos con Paraguay con un puente, el otro está allá en Formosa, así que es más que importante lograr esta infraestructura para que el personal también que trabaja, que trabaje con comodidad y la gente pueda agilizar el tránsito. Y ahora lo importante también es que empieza en julio ya la obra de ingreso, con lo cual se va a completar todo este gran paso de frontera para tener la agilidad que tanto esperábamos, todos los misioneros sobre todo. ¿El ingreso a cargo de quién va a estar toda la obra? El ingreso al Gobierno Nacional de Migraciones, esta es una obra la hicimos en conjunto con Yacyretá y el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior, por eso la presencia del Ministro y la inauguración. Y el ingreso va a ser exactamente igual, con lo cual ahí se van a agregar 12, 11 casillas más, con lo cual va a quedar más que viabilizado este conducto tan importante. ¿Cuánto se destina esta obra? En esta obra alrededor de 100 millones de pesos, una obra más que importante, en todo lo que es la infraestructura ustedes pueden ver ahora. Y también hay mucha inversión en tecnología, que eso lo pueden consultar a la gente de Migraciones, que se está instalando y se va a instalar, para ir evitando también el personal de Migraciones, que siempre es escaso y a veces hay problemas que están en la infraestructura, pero no está el personal, con lo cual van a poner máquinas de ingreso biométrica, bueno, se va a tecnificar mucho el paso. ¿El julio se inaugura el otro paso de Ayola? El 26 de julio sí, tenemos fecha de inauguración del paso que va a descomprimir también este, que es Ituza, en Goa, Ayola, por arriba de la represa de Asiretá, con la presencia del presidente Macri, del presidente Abdo, y parece que viene también el presidente de Chile, que lo invitaron para hablar de integración energética, así que vamos a hacer un gran acto también de inauguración del paso fronterizo.